Pero ¿saben qué? Yo quiero acordarles y recordar este momento del gran reto 2016. Seguimos con esta participación de estas chicas. Fíjense, entraron como unas 300 personas que después se convirtieron en 30 y después siguieron participando y ahorita solamente ya quedan cuatro finalistas. Es impresionante darte cuenta todo lo que han vivido, todo lo que han pasado y cómo están, cómo entraron y cómo están ahora. Así que me encantaría, yo le voy a decir algo. Aquí atrás de mí está una de las cuatro finalistas y ella es Diana Fernanda. Pero no quiero verla sin antes ver la fotografía. Aquí la tenemos como inició ella. ¿Cuántos kilos ha bajado? Le voy a decir. 29 kilos ha bajado en cuatro meses. Es impresionante darte cuenta así ya en persona verla. Así que me encantaría invitarla en este momento a Diana. Les pido un aplauso por favor aquí en el estudio para que usted vea. No, Diana, por favor, pásale. No, 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 es impresionante. Diana, ¿por qué traiste esa ropa, Diana? Porque esta era mi antigua talla. O sea, esta ropa es la que usabas tú. Sí. Quiero que te quiten las manos, por favor, y usted vea la diferencia. Mire nada más, ahora sí que parecemos comercial. Sí. Mire nada más, qué impresionante. 29 kilos de Anita. Sí. ¿Cuántos piensas más bajar? Pues no sé, estoy en mi peso. Entonces ya llegaste a tu peso. Sí, pero sí quisiera bajar más, no sé. ¿Por qué? Un poco más nada más. Por mantenerte. Sí, por mantenerme. Claro que sí. Diana, quiero que te des la vuelta y que de verdad muestres a la gente lo impresionante de este cambio. ¿Cabe otra? ¿Quepo yo aquí? No. Yo creo que sí quepo aquí. ¿Quepo en tu pantalón también? Bueno, no, no, creo que de acá no, pero fíjense, nada más. Mire nada más, 29 kilos, mire nomás. Yo quiero mostrarle esto. La verdad es que lo mostramos aquí en televisión porque a veces uno no se da cuenta de todas las cosas que haces en tu vida, los sacrificios. Bueno, si bien es cierto, no son sacrificios malos, al contrario. Son etapas buenas, son cosas buenas que hace uno por su cuerpo, por la vida, por cambiar todos esos malos hábitos que no nos traen nada bueno, Dianita. No se está desvistiendo aquí, así vilmente, porque trae su ropa abajo, la que ya le queda. La que ya no queda. Diana, quiero que me digas, ¿qué sientes? ¿Qué sentiste al ponerte otra vez tu ropa antigua, la que tú usabas, tu pantalón? Mientras te quita la camiseta, ven, quítate la camiseta para que te veamos muy bien. Pero mire nada más, yo le voy a mostrar. Yo le voy a mostrar este pantalón. ¿Qué número era? A ver, vamos a ver. 22. 22. Aquí lo tiene. ¿Y te quedaba pegado o realmente pegadito le quedaba? Mira nada más. Vamos a quitarte esta blusa, te voy a ayudar para que no se te venga la de abajo. Ahí está, listo. Y mira, ya puedes mostrar hasta los hombros, feliz, contenta. Diana, ¿qué sentiste ponerte otra vez? Esta ropa. Nostalgia. Nostalgia de qué, dime, cuéntame. Nostalgia por el control que llega uno a perder sobre su cuerpo, sin darte cuenta. Ajá. Las malas costumbres a lo que te pueden llevar, más que nada alimenticias y de sedentarismo. ¿No será que en vez de nostalgia sentiste como esa tristeza de perderte de repente, de no cuidarte, de a lo mejor estar ensimismada en tus problemas? Porque a veces eso también conlleva los problemas que uno trae o las cosas, frustraciones. Exactamente. Pues te llevan a ese hábito de mal comer, ¿verdad? Ajá. ¿Qué piensas ahora que ya estás en tu talla y que has hecho esos cambios drásticos en tu vida y muy buenos? Que la verdad, la verdad, espero tener la fuerza y quiero tener la fuerza de voluntad y la dedicación para continuar cuidando mi cuerpo físicamente. Físicamente. Ajá. Y mi salud, más que nada, porque pues igual es increíble que uno tan joven a tan corta edad se pierda en malos hábitos alimenticios y eso te lleva a muchos padecimientos que pueden afectarte a lo largo de tu vida. Claro que sí, fíjate, tú estás hablando ahorita físicamente, pero vamos más profundo, Dianita, vámonos más profundo y vamos a tratar de darnos permiso de demostrar a la gente que en realidad el cambio es también interior y el cambio es emocional. Vale, voy a seguir mostrando aquí el pantalón porque de verdad me impresiona, pero ¿por qué crees tú que realmente tu vida cambió? ¿Siempre fuiste una niña gordita o no? Sí. Siempre. Siempre. ¿Y por qué crees que pasaba eso? Porque obviamente suena muy trillado porque la mayoría de las personas lo decimos y más que nada son costumbres familiares, ¿no? La alimentación de la familia, el que por consentirte, tus papás, tus abuelos, no te dicen que no a nada, a nada de la comida que te dan y te acostumbres a que eso es tu estilo de vida, pero al pasar el tiempo todo eso te comienza a repercutir en tu salud y después en tu estado de ánimo. Claro que sí. A ver, cuando tú comías, ¿qué sentías? Decías, ay, estoy feliz, ¿cómo? O estoy triste, ¿cómo? Sí, ansiedad y digo, ok, güey, si me antoja comer algo, lo comía, no era algo que yo me impidiera que me negara, o sea, yo no me negaba la comida nunca, ni más que nada comida que no era saludable. Claro, al principio yo me imagino que dijiste, bueno, me lo permiten, lo hago, cuando empezaste a crecer y te diste cuenta que a lo mejor pues no eras igual que muchas de tus compañeras, ¿qué pensabas? Pues la verdad es difícil, es difícil porque tú sabes que tú tienes la culpa de haber llegado a perder ese tipo de desarrollo en tu cuerpo, el natural, entonces tú te ves y obviamente tú eres la que está gordita en la escuela, o sea, yo sé que la mayoría que han pasado por sobrepeso, por obesidad lo dice, pero hay, cada quien lo siente diferente y a mí la verdad sí me hizo encerrarme en un estado de ánimo que estaba mal, pero aún así no hice nada hasta mucho después, o sea, lo intenté, ya había bajado de peso, volví a recuperar muchísimo más peso que antes y hasta ahorita volví a bajar y a recuperar mi talla después de mucho. Claro, Diana, ¿te conflictuaba a ti, por ejemplo, en las relaciones sociales con tus amigas, con tus compañeros, el hecho de verte así o realmente para ti eso no era importante? No, sí, sí era importante. Siempre era importante, sí. La verdad sí, para mí sí ha sido muy importante y sí, sí me ha afectado. ¿Te afectaba en las relaciones con ellas? Es decir, ya no querías salir, por ejemplo, a lo mejor con ellas de fiesta porque a lo mejor ahí se les veía bien algo y a ti no, ¿qué pensabas? Platícame poquito de eso. La verdad sí me afectó, sí era que no quería salir, no tenía ganas de cambiarme, no me arreglaba. Igual para mí ahorita es muy difícil que me arregle, que me sienta todavía bien porque no me puedo acostumbrar, todavía no me hago a la idea. Entonces tengo muchas cosas en mi mente todavía que quiero cambiar, más que nada de mi confianza, del cómo me miro, porque todavía esa imagen no se ha transformado 100%. Entonces es en lo que yo quiero trabajar más que nada, pero sí, sí era algo que me afectaba y que hoy en día creo que ya lo puedo trabajar y manejar mucho mejor que antes. Por supuesto, porque ahora la imagen que ves es la que a lo mejor tú querías ver desde un principio, ¿verdad? Porque fíjate, hay algo bien curioso, de alguna forma lo que vemos en el espejo refleja muchas veces los problemas interiores que traemos y entonces a lo mejor tú era algo o es algo que de alguna manera tú tienes que cambiar. Y ahorita lo estás haciendo físicamente, pero ahora sigue lo emocional y eso es todavía más importante, ¿verdad, Diana? Claro que sí. Por fuera podemos vernos de una manera y cambiar 100% o radicalmente, pero lo que de verdad cuenta es lo que uno ve en sí mismo y lo que uno va a proyectar desde dentro. O sea, es la verdad, la confianza que uno se tenga y como uno se sienta feliz es lo que de verdad va a dar un cambio más grande todavía. Claro que sí. Por ejemplo, ahora tú te sentabas o ahora te sientas, cuidas tu alimentación y todo. Te pregunto, ahora haces un ejercicio al verte en el espejo y decir, me veo bien, hoy te ves mejor que nunca, me amo. ¿Haces eso, Diana? Más que nada siempre que me veo digo que sigo avanzando, que no me he estancado y que eso es más que nada lo que me debe seguir motivando, que yo sé que puedo continuar, que con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, a veces cansada, pero con la motivación y proyectada en lo que quiero seguir mirando en mí. Entonces eso es lo que me motiva más que nada. Perfecto, Diana, de verdad que es un honor que nos estés diciendo eso porque finalmente nos vemos todos, somos un reflejo y nos vemos reflejado. Hazte para acá porque quiero abrazarte y de verdad te admiro y te respeto y digo, qué bien, qué bien que te estás preocupando por ti, que tienes una edad, todavía eres pequeña, o sea, tienes mucha vida por vivir. Y en realidad yo te veo y digo, wow, ese es un gran ejemplo para muchas, para todos. Sigue adelante. Muchas gracias. Y ahora que te veas en el espejo, realmente mírate y di, esa soy yo y esa quiero ser yo y quiero seguir adelante, amándome. Muchas gracias. Y queriéndome, así como lo estás haciendo. Gracias. Al contrario, Diana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así que pues te damos un aplauso. Tú eres una de las cuatro finalistas del gran reto. Así que vamos a seguir continuando aquí, platicando contigo y bueno, pues aplaudiéndote todas estas cosas y estos cambios que haces, Diana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El gran reto 2016, la verdad es que es una bendición. Muy bien, vámonos contigo, Edgar, que también eres una bendición para nosotros.